Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad les quiero en primer lugar decir que siento mucho no mantener periódicamente actualización en el canal. Lo que pasa es que creo que ya lo he comentado ya en Twitter y en otras redes sociales que la verdad ahorita estoy muy corto de tiempo por un trabajo que me salió y que está bastante fuerte, que tengo muy pocas horas libres como para poder hacer mucho contenido, ¿no? Así que lamentablemente tengo que hacer uno o dos videos al mes dependiendo del tema, si requiere hacer un video o no, y también del tiempo que disponga porque también tengo muchas otras diligencias que hacer y planes al futuro que justamente van a hacer que vaya a tener más tiempo más adelante para poder hacer más contenido, entre otras cosas. Por ejemplo, no quiero hablar mucho de eso al respecto, pero un próximo viaje porque me mudo. Pero no voy a hablar de eso por ahora, cuando llegue el momento hablaré. Así que nada, el día de hoy quería hablarles de nada más y nada menos que Metroid, el regreso de Samus a los videojuegos, en este caso el Nintendo 3DS. El juego salió hace un par de semanas y básicamente es el remake de Metroid 2 y lo acaba de empezar y la verdad sentí que tenía que hacer un video al respecto para hacer un pequeño análisis del juego. Para empezar, quiero decir que el juego visualmente se ve hermosísimo. La verdad que es uno de los juegos que explota a plenitud la potencia del 3DS, se ve muy bien. Bueno, yo sé que mucha gente no es fanática del 3D en la consola, yo sí lo soy, y la verdad ese efecto 3D mezclado con el fondo de los niveles, que estaba rico, no era simplemente una foto, sino que estaba rico con animaciones y que la verdad te sí es imaginar qué podía estar de ese otro lado en la profundidad. La verdad que fue toda una experiencia. Así que visualmente tiene los 10 puntos. Aunque la verdad hubiera preferido que el juego estuviera en la Nintendo Switch, ya que creo que hubiera podido explotar mucho más las mecánicas. Sin embargo, bueno, tocará esperar el Metroid Prime 4 que fue anunciado en el E3 de este año y no puede esperar para que se sepa más información al respecto. Pero volviendo al juego de hoy, en el apartado musical, la verdad que te hace recordar, por lo menos a mí, que yo jugué casi todos los Metroids, te hace recordar esa época de antaño. Es una mezcolanza del juego original, pero se escuchan muchas de las versiones utilizadas en los Metroid Primes. Y la verdad que me encantó, porque por lo menos cuando estás en los mundos de fuego, esa música que me encantaba de Metroid Prime 1, del mundo de lava, que siempre fue para mí muy icónica, la pude tener en este juego y fue una experiencia bastante gratificante. Así que musicalmente la verdad que te metes de verdad en lo que es la franquicia. En el apartado del gameplay hace uso excepcional de lo que es la consola. La verdad que es bastante cómodo jugar. El único problema que tuve fue que, por lo menos, si jugaba sentado o parado no tenía ningún problema. Pero cuando estaba acostado, por ejemplo, que jugaba así con la consola en mi pecho, sí es verdad que me costaba un poco apuntar y esas cosas, porque los dedos no me terminaban de encajar bien. Así que casi siempre he terminado jugando sentado. Sin embargo, pienso que tuvieran que haber colocado una opción para New 3DS, en el sentido de que si tienes una New 3DS, hacer uso de los botones extra que tiene la consola, que casi nunca los uso, ¿verdad? Porque casi todos los juegos son para 3DS también. Entonces, haciendo más cómodo un poco la cosa, porque sentía que ahí sí podía hacer uso de los botones de New 3DS. Además, en cuanto a jugabilidad, más que todo yendo a la parte de los que son los enemigos y los bosses y esas cosas, sí es verdad que llega un momento que el 75% del juego llega a ser muy repetitivo. La forma de matar a los Metroids se vuelve muy igual. Y eso hace que de repente no sea tan reto. Sin embargo, cuando te estás acercando al 75% del juego, que el último 25% del juego, es una delicia. El juego hace uso de muchas animaciones para mostrarte ángulos geniales y voces increíbles. La verdad, muy interesante. Por ejemplo, en los últimos 3 niveles, los enemigos, los Metroids, son mucho más divertidos de matar, porque se siente que son voces de verdad y que tienen una mecánica diferente para poder matarlos. Y eso, la verdad, me gustó bastante. Porque los primeros son más normalones. Y como no podía ser de otra manera, al final del juego, el último jefe, sin querer spoilear a nadie, pero creo que esto ya ni siquiera es un spoiler, era nada más y nada menos que el famoso Ripley. Que la verdad, esa batalla me gustó bastante y la música icónica, como siempre, que es súper memorable. Y también hubo un boss en la mitad del juego, que no sé cómo se llama, porque la verdad que este juego, a diferencia de los primes que te ponen texto para más o menos meterte en la trama, los nombres de los enemigos no aparecen. Me gustó bastante ese jefe porque fue muy diferente a todos los vistos durante el juego. Y nada, también quería comentarles que el uso de los amigos en el DS es bastante interesante. Por lo menos, yo no tengo los amigos del juego que salieron con el juego, que es la Samus apuntando, o por lo menos, bueno, justamente esta, esta Samus de aquí, de la fondo de pantalla, o por lo menos el otro que es del propio Metroid, que tiene la parte de arriba que así toda esponjosa, que la verdad, lo quiero. Así que no sé muy bien qué efecto tienen esos amigos, creo que los investigué pero no recuerdo bien ahora. Sin embargo, los dos que tengo los probé y la verdad, hasta cierto punto me arrepiento de haberlos utilizado porque hacen que el juego sea un poco más fácil, debido a que el juego tiene un nivel de reto bastante interesante, sobre todo al final, como dije en el último 25% del juego, pero por lo menos, no recuerdo ahorita el orden, pero uno de ellos dos te da 3 barras de vidas extras cuando te mueres, por lo menos si te mueres, en vez de morir, revive, es como una oidita de Zelda, ¿no? Revive con 3 barras de vida. Mientras que el otro, que no recuerdo, es lo mismo pero con el cañón, los misiles. Entonces, te dan, si no recuerdo, 10 misiles, te recupera 10 misiles cuando se te acaban. Y eso también le agrega cierto nivel de facilidad que está bien, pero resulta que por lo menos para una persona que le gusta más el reto, no. Y lo malo es que no se puede desactivar. Una vez que lo activas, es para todo el juego. Y bueno, la verdad, de momento tengo un 77% del juego realizado, así que espero poderlo completar al 100%, porque como es costumbre de los metroid, si tú lo terminas al 100% hay un final secreto. Como pequeña actualización quiero agregar que ya conseguí el 100% del juego y que no conseguí ningún final secreto extra, lo cual es bastante raro porque es de costumbre de la franquicia hacer eso. Sin embargo, logré conseguir un modo de dificultad extra y además un modo galería para ver ilustraciones de los creadores. Que al final de la galería había una foto secreta que hacía referencia a una posibilidad de una continuación del juego. Así que nada, el final que tuve ahorita fue bastante chévere, que bueno, todos hablan la historia de Metroid, del Metroid 2, que es un clásico, que al final, bueno, no quiero apoyar, así que no diré mucho, pero básicamente Samus comete un pequeño error con su sentido femenino de madre, me imagino. Y bueno, pero que a raíz de esto pasan otras cosas en futuros Metroids. Así que nada, pues decirles que el juego me encantó, la verdad que tenía tiempo esperando un juego que valiera la pena en el 3DS, aunque sí han habido varios, la verdad. Y ahora se aproximan muchos más en lo que falta de año, que en el Nintendo Direct pasado mostraron unas cuantas cosas interesantes, y también otras cosas interesantes para la Nintendo Switch. Así que nada, este es un video más que todo para poder dar mi opinión del juego. Pienso que está muy bien logrado. Duración se le pudieran hacer alrededor de unas 10 horas, dependiendo. 10, 15 horas. Yo lo pasé con 20 horas, porque a veces dejaba el de ese prendido, mientras hacía otras cosas. Pero nada, básicamente es un juego de mediada duración. Tampoco esperen 60 horas, porque así no son los Metroids. Y nada, decirles que si están teniendo dudas de comprarlo o no, que lo compren, que la verdad es un juegazo. Y nada, yo también quería informarles que debido a que estaba pasando este Metroids y también que estaba muy ocupado con el trabajo, y lo sigo estando, hoy me tuve un día libre y pude aprovecharlo para hacer estas cosas, que pienso hacer un directo jugando el demo de Octopass Traveller, que es un RPG que se está desarrollando para la Nintendo Switch, que la verdad tiene una pinta hermosísima. Yo sé de la existencia de ese juego desde principios de año, cuando estaba anunciando los juegos que iban a salir en la Nintendo Switch, antes de que saliera la Switch, y ese juego, Clovis me cautivó. Y ahora que ha salido la demo, no le he querido jugar todavía, y no me quería apoyar nada, porque he querido dejarlo para el directo. Pero yo sé que ya ha pasado como dos semanas, más o menos, desde que ocurrió la Nintendo Direct, así que, nada, estaré avisando por Twitter y la página oficial de Facebook cuando haré el directo. Quizá lo haga hoy mismo, o quizás en los próximos días. Así que nada, chicos. Por otro lado, decirles que la Tokyo Game Show fue esta semana, pero la verdad, no hubo tantas cosas importantes como para poder hacer un video. Yo quería hacer un video dedicado a la Tokyo Game Show, inclusive hacer un podcast con un amigo, como hice con la E3, pero la verdad, no vi el momento como para poderlo hacer, así que lo dejé así. Porque fueron más que todo ruedas de prensa con un poco de videos, de cositas, pero nada, el otro mundo. Como seis horas solamente hablando de disidia, que la verdad, no le he visto mucha mejoría. La verdad, se va a mejorar un poco la parte visual, pero hay que. Y otras cosas así. Así que nada, esto más o menos es una especie de actualización del canal, para contarles cómo están las cosas y también para que les quería hablar un poco del juego. Si les gustó el video, no olviden darle pulgar arriba, que eso me ayuda mucho, y suscribirse para que también puedan recibir notificaciones cada vez que subo un video, a pesar de que YouTube no está muy bueno con eso últimamente. La verdad que sigo muchos YouTubers grandes que se están quejando de que la plataforma no está sirviendo mucho y eso me preocupa a mí como YouTuber pequeño, que puede ser muy contraproducente. Pero, bueno, sigamos. Denle a suscribir y también a la campanita para recibir las notificaciones exactamente cuando subo contenido. Del resto nada, trataré de ser un poco más activo y subir un poco más de contenido. Vamos a ver cómo el tiempo me lo permite. Pero está un poco complicado. Decirles también que el mes que viene sale Mario Odyssey, así que eso es un video asegurado. no sé si voy a hacer una serie de eso o algunos directos así casuales, pero ese juego está hermoso y no vuelvo a dejar de jugarlo. Así que nada chicos, espero que les haya gustado el video y sin más nada que decir, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!